Río Volverá, volverá Y en el medio de mi pecho Y en el medio de mi pecho ¡Aras un pibes! ¡Aras un pibes! ¡Aras un pibes! ¡Aras un pibes! Con vos peces en el agua Con los amigos vagando Risa despierta la siesta ¡Ahora tarde que se va! ¡Está fría la calle! ¡Realidad virtual! ¡Buenos Aires un fuego! ¡La barca gozando está! ¡Volverá, volverá! ¡Volverá, volverá! Y en el medio de mi pecho ¡Aras un pibes que duerme! ¡Y en el medio de mi pecho! ¡Aras un pibes! 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 Como pez en el agua, con los amigos vagando, risa despierta a la siesta, otra tarde que se va. Está fría la calle, realidad virtual, buenos aires, un fuego, la tarja gozando está. Volverá, 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 volverá. Ya que en el medio de tu pecho, a tu sonido de tu pecho, a tu sonido de tu pecho, a tu sonido de tu pecho. ¡Bravo!